Rosa María Meneses García de Miguel Hidalgo, 49 años. Manelic parece un loco, un histérico. Estoy oyendo el programa tranquila y de repente me asusta su histeria al contestar. No sirve para comunicador. Que vaya al psiquiatra porque asusta su manera de ser. ¡Órale! ¿Qué programa estaba escuchando? ¡Jole! Pues voy a buscarme un psiquiatra, Doran, un psicólogo. Un psiquiatra. Doctor psiquiatra. ¡Ándale! Un doctor psiquiatra, como dice Gloria. No, no creo que sea cuestión de que busques un doctor psiquiatra. Yo creo que la persona que nos llamó tendría que hacer una reflexión sobre su percepción en cuanto a las voces, los gritos, las reacciones. Hay que saber diferenciar entre una conducta histérica y una respuesta intensa, entregada, que defiende sus argumentos, que no está de acuerdo. Lo siente brusco, lo siente violento. No, 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 no. Mira, harías fracasar a cualquier psiquiatra. Acabas donde. No hay por dónde. Ya, genio y figura hasta la sepultura. Simplemente, pues, aprenda la persona que nos llamó a leer más allá de un volumen de voz. ¿Qué es lo que hay? Pero sin dar diagnósticos, por favor. A ver, aquí sí me interesa diagnóstico de ustedes, compañeros. No para mí, ese ya me quedó claro lo que opinan. Un alumno en la Escuela Primaria República de Camerún, en la colonia Presidentes, en la Alcaldía Álvaro Obregón, tuvo que ser puesto a disposición de las autoridades. Este mocoso nos decían, sexto año, tiene once años. Le encontraron una pistola y dos cartuchos útiles en su mochila. Sus compañeros informaron a la maestra. Esta le dio aviso a la dirección del plantel, la que, de acuerdo con sus padres, tenía conocimiento del que el menor había llevado el arma. Este muchachito, ya hace unos días, el martes cinco, tuvo una pelea con uno de sus compañeros. Por lo que, al día siguiente, decidió ingresar el arma a la escuela para enseñársela y advertirle que la usaría en caso de volver a agredirlo. Según sus propios compañeros, ya antes el primero de septiembre, sacó unas tijeras y exigía dinero a sus compañeros a cambio de no hacerles daño. Después tuvo el problema con otro muchachito y fue cuando llevó la pistola, pero logró meter la pistola con dos cartuchos útiles y amenazó de muerte a sus compañeros. Esto se está sabiendo apenas, pero es que un grupo de padres acusan de que la directora está protegiendo al menor y se preguntan por qué no lo expulsaron inmediatamente en cuanto se supo este hecho. A. La Fiscalía ya inició una carpeta de investigación por el delito de amenazas y solicitó que el menor acuda con su tutor para determinar la procedencia del arma, conocer las causas que lo llevaron a introducirla, para proceder en consecuencia. Conocer las causas. ¿Y por qué no fueron directamente a la casa? Eso, mandarlo a llamar es como una llamada a misa, si quieres vas y si no, no vas. ¿Por qué no se presentaron en la casa? ¿Y se llevaron a presentación ante un juez, al papá, y que explique cómo obtuvo el arma, si tiene permiso? Al niño sí se lo llevaron y le quitaron el arma. ¿Y al papá no? Fueron por él, porque alguien lo tiene que recoger, pero no los detuvieron. ¿Y quién es el que pudo haber comprado el arma, el niño o el papá? Pero todavía no saben de dónde, si es ilegal. Y para averiguarlo, ¿lo van a averiguar a distancia? ¿Van a preguntar con los vendedores de pistolas o qué? Es que ahorita no hay un delito grave. La posesión de un arma sin permiso, claro que es delito grave. No, porque es un menor de edad el que la traía. Claro que no. Ni siquiera merita cárcel, aunque hubiera disparado. Pero sí expulsión de la escuela. Ah, te digo, ¿qué contestó la directora? Si el niño acude a clases, no se le va a suspender, porque es su derecho. Pero nosotros no queremos que regrese, porque puso en riesgo a otros niños y pudo haber ocasionado una tragedia. Ay, qué tonta mujer. No, vamos, así andamos. No, no es para lo que alcanza en este país. No hay lectora con cerebro de pulga. Pero no, Dora, disculpa, no es que sea tonta, es que así están las cosas. Mira, si la directora ejerce su poder y lo manda de patitas a la calle, al rato le caen encima los derechos humanos y las protestas de que ese niño lo que necesita es comprensión. Que no invente, que no invente. Mira, lo que ella tendría que haber hecho es esperar a que las autoridades hicieran su trabajo, pero inmediatamente se fue a, ¿el niño puede regresar? No, vamos a esperar la investigación. Ahora, el delito, tú dices, no es grave. No solo fueron amenazas, hubo también extorsión. Está la referencia que das de que les enseñaba la tijera y si no me das dinero te voy a lastimar. Si el niño fue detenido y se lo llevó la policía y los papás llegan por él, los papás se tienen que presentar en la fiscalía, en la delegación, en donde el niño estuvo, está detenido. Y en ese momento se toman los datos de los padres, se hace el interrogatorio, en fin. No es que vayan hasta su casa por ellos, no. El niño estaba detenido y ese es el gancho. Yo si me detienen a un pequeño, a los papás, van a ir inmediatamente por él. Ahora, que no se dé la investigación a fondo es otra cosa. Pero esto es alarmante. Más allá de todo lo que puede ser el aspecto administrativo, la investigación y todo, el niño de 11 años, ¿qué sufría? Agresiones, bullying, nada. Desde el momento en que lleva tijeras y exige dinero, ya estamos viendo la extorsión y el reflejo de lo que estamos viviendo. Que llevó la pistola para defenderse, a lo mejor era un blanco de golpes y demás, pero las tijeras te dicen todo. Ahí no hay nada que lo justifique. Esto no es más que el reflejo de lo que estamos viviendo. El que llega y extorsiona al de la vulcanizadora, el que llega y extorsiona al del campo de limones y el escuincle que llega con unas tijeras y de manera impune y cínica les quita su dinero a sus compañeros. Ese es el problema.